Quedó la luna en la bandera, y desde ya no le dieron mantenimiento, ¿verdad? Aquí la dejaron ahí toda bien, porque ya no le llegaba pistillo el viejito de los turcos, ya no se los quisieron seguir comprando, que ya se tocó dejar el negocio ese, va. De verdad, tarde le dio, buena, paseando anda Juan, por aquí andamos paseando, mire. Está bien fuerte el sol, va. Está fuerte el sol, y ahorita ya está perro el sol usted. ¿Y el muchacho quién es? Es un amigo que aquí andamos, que lo he traído a conocer. Mucho gusto. Está bueno que andas conociendo aquí el cantoncito. Mucho gusto, me llamo Pablo Artiga. Está bonito el nombre, está bonito. Pues sí, esperamos que le guste aquí nuestro caserillito, oiga. Sí, está bien bonito el caserillito. Entonces. Me da gusto haberlo visto. Igualmente, oiga, entonces nosotros nos vamos porque vamos a algo precioso, vamos a ir a la tienda, oiga. Ahí nos seguimos viendo, adiós. Gracias, igual. Están bien bonitas, muchacha, va. Sí, están bien bonitas. Sí, me gusta la muchachita delgada, está bien chula, y ¿qué es que le pudiera hacer entrada yo? Pues allí tenés cuidado porque ya tiene marido. ¿Cómo? Ya tiene marido. Ah, pero no le hace, hombre, si yo, yo soy loco, si yo, y como que es la primera vez que va a estar con una mujer comprometida. Yo ya lo he hecho otras veces, pero. Sí, pero no, pero la familia de ella es problemático. Tener cuidado mejor. ¿Crees que pudiera? No, pero mira, las cosas que a mí, no hombre, para mí me gusta, así, la adrenalina, las cosas de peligro, a mí me gustan esas. Pero, ya voy a ver qué tal, ya vas a ver, ya me le voy a poner el brinco a esa bicha, y vamos a ver aquí donde me dijiste, porque yo quiero conocer de aquí de este otro lado. Mira, pero si está chula la muchachita, no hombre, cállate, ya vas a ver, yo me le voy a prender. Porque ese día, venía mi mamá, y para cruzarse la piedra, esa piedra se la brincó y cayó al río, todo el huacán se le cayó del mar. Es que es verdad que estas como que están un poco flojas. Sí, miren, es que no se va a lavar la cara, yo hago chucas de la bella. Bien, pero también me dio picazón pasar ahí en esa milpaque. Hablando de picazón, hasta no vio la miradita que le echaba aquel, que andaba con Juancito. El hombre ese que andaba con él, no había la miradita que le echaba. No, pues yo ni me fijé en nada de eso. Es que usted sí es choca, de verdad, porque yo bien me eché el rollo allí, que la miraba con unos ojos así como de desello, como que así le atraía a usted. No, pero que usted ya va de loca solo diciendo tonterías de esas, y yo ni siquiera me fijé que el hombre me vio. Verdad, es verdad. Y además que yo... Pues la miraba con ojos como que si se la quería comer viva a usted, yo así me eché el rollo. Pues sí, pero no me está diciendo eso. Además que yo tengo a mi marido y como me van a andar diciendo esas cosas a mí, yo a él lo respeto y yo no tengo tampoco ojos para andar viendo a otra gente. Pero yo solo le digo que tengan cuidado, porque es una gente chambrosa que hay aquí en el cantón, que cualquier cosita... ¡Ay, una espina! ¡Ah! ¡Míreme! ¡Míreme! Hola. Hola. Buena. Buena. Este, mi amigo ya se fue y me dijo que usted siempre regresaba porque iba a dejar la muchacha, me dijo. Quizás a dejarla, iba y que ya iba a regresar. Sí, la voy a dejar. Yo dije, voy a... Ahí va a disculpar, papá, pero quise esperarla para decirle que usted sí está bien re chula y que me gusta. Pues fue un montonazo y yo quisiera invitarla a salir, cortejarla y que podamos conocernos. Yo no sé si le iban dicho de que yo ya tengo marido, de que ya esté acompañada. No, sí que no sabía de eso, hombre. Ah, pues sí. Y pues sí prefiero de que me respete, pues, ¿verdad? Y si podemos guardar cierta distancia, pues estaría perfecto. Pero ¿y qué pasa? Pues mi marido no se va a dar cuenta. Hasta donde yo, pues sí. Mire, de verdad, de verdad le voy a pedir de favor de que no me ande diciendo tantas locuras. Por como le digo, yo respeto a mi marido, ¿verdad? Y esto que usted me está diciendo, pues yo siento como una falta de respeto. No, hombre, ahí va a dispensar, pero esta está bien re chula, mire. Muchas gracias y de eso yo no estoy diciendo nada, ¿verdad? Pero de las tonterías que ahorita sí me está diciendo, sí como que me pone un poco incómoda. Así que mejor me voy a retirar, ahí nos vemos otro día. No, hombre, mire, mire. Viejo. Mano. Fique, le quiero contar algo. Bien. Fique, hoy que fui a dejar allá a la Yulisa, ¿verdad? Me encontré a Juan y un muchacho que andaba con él, que dice que le andaba enseñando aquí el caserillito. Pues bien, yo lo saludé y yo me fui, ¿verdad? La fui a dejar a la Yuli. Y cuando regresé, Fique, ahí me estaba esperando el muchacho con quien andaba Juan. Y pues me empezó a decir de que yo sí estaba bien bonita y que sí le gustaba. Entonces yo le dije que a mí no me estuviera diciendo esas locuras porque yo tenía marido y lo respetaba. Y que cree que él me dijo que no le importaba que yo tuviera marido, que nosotros podíamos tener algo. Nuestros que veres. Veres, ¿y ese está por cuál? ¿A dónde vive? Pues ahí, donde Juan está, dice. Ya, a ver, que ese está por cuál, ya la va a ver conmigo, ya va a ver. No, Rutilio, siéntese, venga. No, espere. No, siéntese, déjeme que le voy a explicar las cosas. Yo le dejé claro las cosas a él y pues yo pienso que ya no me va a andar diciendo nada. Y trate que usted a los 15 días me viene a ver y porque se esté metiendo en problemas. Mejor no vaya, siéntese y tranquilícese. Total, no pasó nada. Solo me dijo esas cosas, pero como mi deber es contarle a usted todo lo que pasa en el camino, ¿verdad? Entonces usted no tiene por qué preocuparse. Total, yo nunca le voy a ser infiel a usted, oiga, ni le voy a andar traicionando con alguien que ni siquiera conozco. Qué desgraciado, quiere quitarle a la mujer ya. No, porque como le digo, no ha pasado nada. Solo me dijo eso y como ya le dije, mi deber es contarle las cosas que pasan. Y ya no se estén probando, mejor le voy a hacer un fresquito, oiga. Vale, está bueno. Ya vengo. Hola. Ahí nos vemos. No, hombre, mire, le quería decir yo, pues otra vez, que pues sí, ¿por qué no lo intentamos, hombre? Si usted está bien re chula y yo la veo con unos ojos. Mire, be, ya usted, ya usted que no, que yo no hablo claro. O sea, ¿será que usted no me entiende las palabras que yo a usted le digo? Yo ya le dije que yo tengo marido, que lo respeto. Y además yo ya le dije a él, y mire, que no le ha dicho nada a usted, porque yo estoy para decirle que mejor nos evitemos los problemas. ¿Y qué problema voy a tener yo con ese bueno para nada de su marido? Mire, tampoco me le falta respeto, porque usted no sabe de lo que él es capaz. Y usted sabe de que a uno de mujer como que lo hostigan tanto decir y decir. Pero si solamente le estoy diciendo que eso va a ser escondiditas y que usted y yo lo vamos a hacer así. Pero como yo no quiero ni escondiditas ni de ninguna forma. Pero ¿y qué le cuesta, pues? Y mire, si... ¿Y qué me cuesta, no estoy yendo, que yo tengo marido, pues? Pero mire, yo nunca me doy por vencido. ¿Y a mí qué me importa? A mí no me quitan de la cabeza algo cuando yo me lo pongo en la mente. Y la verdad es que usted me gusta demasiado. ¿Y usted cree que a mí me importa lo que usted piense, lo que quiera con otras mujeres? ¿Cree que a mí eso me interesa? Que le quede claro, por favor, que ya no quiero que me ande molestando, ¿yo? Que le quede claro, ya no me sigo hostigando. Pero mire, 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 si esto ya... ¿Para qué se va a ir? Es que no, es que yo voy a arreglar el problema. No, pero es que para qué se va a meter el problema, mire. Suélteme, suélteme. Ya a él ya le quedaron claras las cosas. Sí, tú sea mejor. ¡Rutilio! Pero bien bonito, te ha crecido el zacate, va. Sí, bien chulo, ha quedado. Sí, Juan. Hay partes que está algo rala todavía. Ah, esas partes de allí, vean. Sí, hay partesitas ralas, pero... Sí, pues. Y lo demás sí va bien bonito. Está chulada, está chulada el zacatal, hombre. Rutilio, yo por eso es que no le quería decir nada, porque yo ya le conozco su genio, a usted mire. No, no, por calles, hombre. Sí, está bien bonito, padre. Ay, Rutilio. ¿A vos te quería ver? ¿Y qué es lo que pasa, pues? ¿Vos querías arreglar un problema? Rutilio, que no vale la pena, mejor vámonos, evitémonos los problemas. Mejor vayas en la casa. No, es que este me está queriendo cuantía a la mujer ahí, hombre, cada vez que la ve. No, hombre, pero es que... Tranquilo. Es un malentendido, hombre. Yo ya no vuelvo a andarle diciendo cosas. De verdad que no. No pasó nada, mejor vámonos para la casa. Evitemos esos problemas. Yo por eso no le quería decir nada. Además, el muchacho de visita ha venido, él ya se va a ir de vuelta para donde vino. Sí, yo solo ando visitando a Juan, pero no, hombre, yo no pensé que tenía marido. Yo pensé que eran mentiras. Pues, pero ya con esto que le quede claro que yo no quiero que me ande molestando yo. Porque yo sí tengo quien me defienda, ¿me escuchó? Sí, está bueno. Ni que te ocurra volver a ver a la mujer así, a ver. Porque conmigo vas a arreglar, que no otra vez te voy a meter el porro. Vámonos, vámonos, ya ves eso, vámonos. Viste que te dije que tenía marido. No todas las mujeres son iguales. Pero no me vuelve a pasar. Mejor vámonos porque esta ya me asustó. Vámonos. Sí, peligroso. No todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres son iguales. ¡Vámonos! 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 Gracias.